Ser parte de la familia de Sam para mí es un gran privilegio por trabajar con un equipo de excelencia de colaboradores que están comprometidos con lo que es el desarrollo, la educación de calidad para poder transformar a las personas que van a transformar luego a la sociedad. El principal beneficio es aprender, además de la excelencia educativa, es aprender a trabajar en equipo, con valores, a construir los sueños que se propongan y desarrollarlos con un equipo de alta calidad, tanto internacional como nacional, gracias a la red de las cuales Sam es miembro. Nosotros somos miembros de las ocho de las principales diez redes internacionales del mundo. En Sam lo formamos para trabajar no en el Perú, lo formamos para trabajar en el mundo y ellos pueden desenvolverse con éxito en el lugar a donde ellos se propongan hacerlo. Realmente el único límite que hay es el que ellas sean capaces de soñar. Saludo a Sam por sus 50 años y los logros alcanzados desde su fundación y deseo que en los próximos 50 años Sam se convierta en una institución exitosa a nivel mundial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!